Momento de la actualización sobre este tema, nuestro corresponsal en Bogotá, Milton Henao, nos amplía. Hola Milton, ¿qué tal? Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto establecer este contacto con ustedes para actualizar la información acerca de estos diálogos de paz que avanzan en Colombia. Ayer hemos conocido un pronunciamiento por parte del presidente Juan Manuel Santos. El anuncio lo hizo en la posesión del nuevo ministro consejero para el diálogo social, Luis Eduardo Garzón. Él ha expresado que el tiempo para que se dé este proceso de paz, estas conversaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno sería abril o junio del año 2013. Recordemos que hace algunos días el mismo presidente había expresado en la confirmación de los diálogos explorativos con las FARC que este proceso debería tener un tiempo limitado y este anuncio lo ha hecho en el día de ayer, junio o abril del 2013 se podría dar la terminación. Feliz término de este proceso de paz. Se ha conocido también por parte de algunos medios de comunicación los dos nuevos negociadores de las FARC. Se trata de Antonio Lozada Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y Jorge Torre Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, comandante del bloque oriental de las FARC. Se ha conocido también un pronunciamiento por parte del Ejército de Liberación Nacional a través de Alias Pabritus, uno de sus miembros de la voluntad y restricta también de esta organización de llevar a cabo un proceso de paz con el gobierno nacional. Han emitido un comunicado hacia el gobierno nacional expresando esta voluntad. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de los detalles de todo lo que pasa alrededor del tema de la paz que avanza en Colombia. Compañero, regreso con ustedes a Caracas. Muchísimas gracias, Milton Henao directamente desde Bogotá.